Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Vamos a ver un nuevo código de averías para nuestra caldera ACV Compas HR. En esta ocasión vamos a hablar del código 4. ¿Qué nos está pasando? Bueno, pues con este código, después de varios intentos de arrancar la caldera, ya se cansó y se nos bloquea. No hay manera que arranque. ¿Qué puede estar pasando? Bueno, vamos a mirar que tengamos gas, que no lo hayan cortado por algún motivo, estén haciendo alguna obra, alguna cosa, alguna modificación en la instalación. Vamos a ver que tengamos gas. Por otro lado, el regulador de gas, siempre importante. Puede ser que la mallita que tiene, el filtro, este tan pequeñito, muy fino, pues esté obstruido. Pues miramos, que le desmontamos, está sucio, lo limpiamos, lo volvemos a montar y a correr. La presión, que sea la suficiente. Vamos a ver si tenemos 20 milibares en caso de gas natural o 37 en caso de gas butano propano. Ahí tenemos la columna de agua o la columna digital. Vamos a comprobar que la presión sea la correcta de gas. El sistema de encendido, también, de arranque, de chispa, que nos esté mandando la tarjeta electrónica, señala el electrodo. Sonda ionización, todas estas cosas tienen que ver siempre con el encendido, que esté limpia. Miramos, que esté bien orientada, que está todo correcto, que comprobamos, bueno, ya miramos. Si la válvula de gas nos está fallando, sustituir y ya está. ¿Vale, amigos? Chao.